Estoy con Alejandro Valderrama, él es director regional para Latinoamérica, también en Abloy, que nos va a hablar de otros productos, otras soluciones que nos trae la marca. Alejandro. ¿Cómo estás Iris? Gracias por la invitación. El mundo ha evolucionado y las llaves se digitalizaron. Ahora ya las llaves no se llevan en un llavero, las llaves se llevan en un celular. Entonces, como tenemos ahora las llaves en un celular, tenemos que pensar en todo el ecosistema de seguridad que existe. ¿Cuál es el ecosistema de seguridad? ¿Dónde se produce la llave? La llave se produce en la nube, en un servidor. ¿Cómo se transmite la llave? La llave se transmite utilizando el internet por unos canales que son seguros, que están encriptados. ¿Cómo vamos a guardar la llave en el celular? La guardamos en una aplicación, que es una aplicación que es segura, que tiene la última tecnología producida por nuestro grupo, que es el grupo ASA Abloy, y tiene el fabricante más importante en identidades digitales, que se llama HID. Nosotros utilizamos la tecnología de HID, la tecnología CEOS, para fabricar las llaves digitales, que luego van a abrir nuestros productos. En este caso tengo un candado, que se utiliza en infraestructuras críticas. Yo prendo el candado, el candado al prenderse va al celular y me identifica en una serie de llaves, cuál es la llave y cuando yo abro el candado me permite desbloquearlo. Entonces, esta es una tecnología vanguardista, es una tecnología de alta seguridad, que permite ser instalada para la protección de infraestructuras críticas y hace parte de toda esta transformación que estamos viviendo en la digitalización de las llaves, de llaves mecánicas hacia llaves digitales. Entonces, ¿cuál es esa proyección que tiene Abloy hacia Latinoamérica? Mira, yo creo que el gran reto para todos nosotros en Latinoamérica es tener unas sociedades más seguras, que funcionen, que funcionen bien para nosotros, para los ciudadanos. Tenemos la región más insegura del planeta, es Latinoamérica, donde los índices de criminalidad son los más altos y lo que nosotros hacemos como fabricantes es proporcionar soluciones al mercado que permitan crear ambientes más seguros. En este momento me encuentro con Víctor Manzanilla, él es el director de ventas para México en Abloy CI, que nos va a presentar, nos va a comentar cuál es el último lanzamiento de su marca. Víctor. Gracias Iris, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Mira, como bien decías, estoy encargado en estos momentos del mercado mexicano, muy enfocado a atender las verticales de infraestructura crítica, específicamente el área de telecomunicaciones, transporte, energía. También atendemos el área financiera, la minería, oil and gas. Hoy día, aquí en la Feria Expo Seguridad México, traemos un producto muy novedoso, que es una controladora Bluetooth. Esta controladora Bluetooth forma parte de la familia de productos Abloy Bit. La familia de productos Abloy Bit es el último lanzamiento de Abloy para la protección de la infraestructura crítica y es un producto a prueba de futuro. Este producto nos ayuda a gestionar diferentes puertas y diferentes accesos a través de una credencial digital y esa credencial digital está basada en la tecnología CEOS. Actualmente, esta tecnología tiene un grado de encriptación muy alto que garantiza la seguridad de la información de todos los usuarios. A través de esta plataforma, como vemos acá en pantalla, yo puedo activar este elemento, este dispositivo que está conectado a una cerradura motorizada y al girarlo, automáticamente la puerta se va a abrir, como lo vemos acá. También, digamos, en el momento de que yo la cierro, ella se bloquea automáticamente y es perfecto para aquellas instalaciones donde no puedes llegar con un control de acceso convencional y puedes tener una solución de un control de acceso no convencional. Porque la pandemia todavía nos ha dejado algunos coletazos en cuanto a logística, en este sentido, Abloy, ¿cómo ha convertido este reto en una oportunidad de mejora? ¿O qué han hecho para lograr a tiempo llegar y llevar sus soluciones a los clientes? Sí, fíjate que desde Abloy, nuestra fábrica está ubicada en Joensu. Joensu es una ciudad que está al norte de Helsinki, en Finlandia. Muchos de los componentes que ocupamos son fabricados dentro de Europa, dentro de Finlandia, lo cual nos ha ayudado a tener un tiempo de respuesta más inmediato para los diferentes clientes. Sin embargo, sí hemos enfrentado retos importantes por la logística que se ha venido superando con las alianzas que tenemos con las diferentes transportadoras que trabajamos. Ahora bien, hay una escasez de chips, no es secreto. Nos hemos visto afectados, sí. Afortunadamente, hemos tenido siempre un stock importante para brindar una atención rápida y expedita a todos nuestros clientes. ¡Gracias!